Por la fuerza del amor, uní tu voz a mi voz Para gritar que... ¿Quién lo iba a decir? Que un encuentro de amigos sería la cita perfecta Para este amor eterno ¿Quién lo iba a pensar? Que el destino escribía más que una historia casual Un cuento sin final Estabas tan bonita Pensé por qué tan sola Buscaba alguna excusa Y poder acercarme Cruzamos tres palabras Que ahora no recuerdo Fue que me vi en tus ojos Y así me fui perdiendo ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Que después de besar tantas bocas en ti va a encontrar El amor bonito El amor sincero El amor para siempre El amor verdadero ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Qué seríamos uno jurándonos ante el altar? Un amor bonito Un amor sincero Un amor para siempre Un amor verdadero Un amor sincero Oh 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 Oh, 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 oh Ay, de tus bocas salían destellos con cada sonrisa Sin buscar, sin pensar, no encontraba el amor de mi vida ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Que después de besar tantas bocas en ti iba a encontrar El amor bonito, el amor sincero El amor para siempre, el amor verdadero ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a imaginar? Que seríamos unos jurándonos ante el altar Un amor bonito, un amor sincero Un amor para siempre, un amor verdadero Un amor bonito, un amor sincero Un amor para siempre, un amor verdadero Oh, 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 oh